Vecinos del Callejón de la Luz, San Nicolás, Saavedra, La Barranca, entre otros aledaños a la calle de Alonso en la capital, denunciaron la creciente inseguridad que se vive en esta zona. Aseguran que incluso hay un sujeto con actitud sospechosa que sigue a las mujeres. Pero si de que han asaltado a alguien, ya los han agredido, mencionaban que principalmente las muchachas o es así como en general? Si pues una vez fue hace mucho pero a una de mis roommates la siguieron, entonces pues si se ha sabido mucho de muchas cosas que han pasado ya aquí, asaltos no he sabido la verdad pero si hay mucha gente que la siguen y pues que hay cosas raras aquí. ¿Y no tienen miedo? ¿Un temor así por esto que sea? Pues la verdad a veces si se siente pues porque ya el centro se empieza a ver como cada vez más cosas y ya no se siente tan seguro como antes. Pese a que robos y asaltos se han denunciado a la policía, no hay elementos en la zona. Por su parte, el expresidente del Colegio de Abogados, Jesús Vadillo, advirtió que los hechos delictivos y la inseguridad en la capital pueden escalar a dimensiones mayores de no ser atendidos de inmediato. Dijo que es necesario realizar un diagnóstico en las zonas en las que se concentran estos actos a fin de establecer medidas de actuación. Lo anterior luego del ataque en Valenciana que dejó a una persona muerta y tres lesionados y el reciente asesinato de Edgardo González, jefe de custodios del Cerezo Mil de Valle de Santiago, ocurrido en Barrio Nuevo. Guanajuato capital del estado había sido también la excepción, sin embargo, últimamente también ya ha alcanzado este fenómeno a la propia capital y yo creo que es necesario que se tomen acciones conjuntas, tanto con el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal para atajar este problema, porque de no ser así, pues sí se acuerda el riesgo de que esto vaya escalando poco a poco y se convierta en un problema mayor. Respecto a lo declarado por el secretario de Ayuntamiento Héctor Corona sobre que los asesinatos son producto de la migración de delincuentes de otros estados, Jesús Vadillo afirmó que también se podría considerar que los elementos de la policía municipal no son suficientes. Pero esa puede ser una de varias razones, entonces hay que revisarlo, pero también hay que estudiar el fenómeno en su integridad para también poder plantear un plan, proponer una estrategia de solución, tanto a nivel municipal, pero como digo, en coordinación con las autoridades estatales y las federales, porque este es un fenómeno que no es exclusivo de la capital. Con información de María Espino y Lourdes Vázquez, correo al punto.